Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Son los represores para llevárselos a los presos, porque supuestamente está prohibido escuchar música en los parques. No, 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 yo puedo, yo puedo. Yo puedo. Ya va en un delito. Buenas noches. Yo puedo. A ver, espérate, espérate. Yo puedo. Nosotros estamos en el parque con el niño. Con el niño. ¿Me dice una música? Viene él y me dice. No, no, porque... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, mira el niño como está en un momentico. Estoy diciendo, estoy diciendo que usted no puede firmar. Así se llama autorizo. Si no se autoriza. No. Papá. Ya papi, ya. Ya papi. Ya papi. Ven para acá. Ya papi. Ya papi, ya papi. A estos represores no les interesó que hubiera un niño por medio, al cual le generaron un trauma psicológico muy grande. Estos represores han perdido la dignidad, el honor, la humanidad. Ya no creen en niños, en ancianos, ni en la madre que los parió. Y luego de ver a lo que se dedica el régimen cubano, yo no puedo entender cómo existen personas como esta que lo defiendan aún. Y lamentablemente sí, sí existen. Ella es la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos. Y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado, ¿cómo es que un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones? Porque ha sido una dictadura, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ha sido una dictadura bloqueada, dictadura y como usted dice, que uno envía armas, envía médicos. Entonces, ¿no es de admirar? Una dictadura nunca. Dictadura o no, como usted lo quiera llamar. Pero usted, ¿para usted es dictadura Cuba o no? Usted ha puesto el calificativo. Dígame usted que es la vicepresidenta de Colombia. Para usted no es dictadura y está bien su opinión. Yo respeto la autonomía de cada pueblo y la soberanía de cada pueblo. Y cada pueblo decide cómo se organiza política. Pero allá no han podido decidir. ¿Usted sabe cuántos años estuvo Fidel Castro? Porque ha estado bloqueado. Porque ha estado en manos de una misma familia. Por Estados Unidos ha estado bloqueado. ¿Usted sabe cuánto se quedó Fidel Castro? Eso es una dictadura. Bueno, aquí no la hemos tenido, Vicky. No, aquí hemos tenido elecciones democráticas. ¿Pero qué? Con resultados donde la inequidad y la desigualdad es la más grande del mundo. Pero eso es una dictadura. Entonces, no, es que la dictadura y la democracia de un país no se mide solo por lo electoral. Si fuera una dictadura usted no sería vicepresidenta y el presidente Petro no sería presidente. No se mide solo por lo electoral. Se mide por las transformaciones sociales. Se mide por la garantía de los derechos de esa sociedad. Yo me maravillo como personas tan inertas e incoherentes pueden llegar a puestos tan altos en Latinoamérica. Señora, ¿quién le dijo que Cuba envía médicos a otros países? A Cuba le contratan los médicos y es un negocio millonario. Mire aquí, señora vicepresidenta, como el pueblo cubano se encuentra luchando contra ese régimen. Con carteles de abajo la dictadura, castros asesinos, mientras usted lo está defendiendo. Bueno, miren, y aquí escribieron abajo la dictadura, castros asesinos. Esto lo acaban de escribir en calle Crespo y Trocadero. Yo vi a la persona que está escribiendo, así hay que hacerle a esta gente. Abajo la dictadura, castro canelo. Mire señora, lo que sí Cuba envía a otros países es emigrantes. Cubanos que arriesgan sus vidas huyendo de esa dictadura que usted no quiere reconocer. Mire aquí en el Mariel, los huertacostas acaban de decomisar una lancha de unos cubanos que se iban a lanzar al mar huyendo de esa dictadura. Señora vicepresidenta, usted entiende por qué si el régimen cubano no tiene alimentos para venderle al pueblo, vive reprimiendo, multando y decomisando los alimentos al cubano que sí los tiene y que intenta vendérselo al pueblo. Ve ahora aquí como represores de esa dictadura intimidan y amenazan a una familia que vive de ofrecerle servicio de gastronomía a la población. Porque tú actuaste como inspectora, eso no es así. Usted tiene que presentarse como mujer con carnet y con todo. Y decir, mira, espera, así, así, así. Y cogiste esta fuente y de ahí regresaste. Así que... Yo espero que tú entiendas y yo te entiendo a ti porque tú tienes que entenderme a mí. No actuaste como debía. Y como no actuaste como debía, fírmame la cara. Fírmame la cara porque yo esto lo voy a llevar, él lo va a llevar lejos. Mira aquí ahora la denuncia que nos llega desde Granma, donde los cubanos están cocinando con leña debido a los largos apagones que esa dictadura somete al pueblo. Esto es aquí en el municipio de Giza, provincia Granma. Mira donde tenemos que cocinar. Por aquí nos quitaron la corriente, mira. Mira, como puedes ver, está oscuro, mira. Todo está oscuro, mira. Mira. Mira, ahora tenemos que hacer los alimentos nosotros, mira. Mira. Porque no hay corriente. Ahora son como 4 o 5 horas sin corriente, mira. Buscando la línea. Para tener que cocinarla aquí, mira. Mira la hora que es. Aquí todavía no hemos comido. Porque se fue la corriente y no pudimos cocinar. Mira. En leña. Y los cubanos por hoy pierden más del 50% de su vida en cola. Sea por comprar alimentos o por querer hacer un trámite. Es cola. Mira ahora aquí la cantidad de personas que se pasan días, madrugadas, para hacer un trámite en el registro civil. Esto es en Pinar del Río, pero sucede en todas las provincias de Cuba. Registro provincial y civil de aquí de Pinar del Río. En el que amanece. Esto es para hacer los trámites. Esto es todo los días. Esta es la situación que presenta la provincia de Pinar del Río. Como pueden ver, el trámite oficial es aquí. Y concluye el programa con este cirujano cubano, quien te demuestra de forma clara y concisa que le han vendido al mundo una realidad cubana que no existe. Soy William. Yo soy médico, cirujano, endocrino. Además, tengo una especialidad en terapia intensiva. Estoy con un amigo aquí. Me invitaron a una cerveza. Con mi salario no puedo tomarla. Porque me pagan 37 dólares al mes. Cuba no es lo que lo pintan. Tenemos muy buenos médicos, muy buenas enfermeras. Y después no tenemos máscara para trabajar. Después no tenemos guantes. No aparece la medicina. El gran logro del gobierno cubano es venderle una imagen completamente deshidratada al mundo. Realmente es.